Sonidos para combatir el insomnio. Túmbate en una posición en la que te sientas muy cómoda, muy cómodo. Si en este momento no encuentras esa posición, acuéstate en posición fetal e intenta recordar cuando estabas en el vientre de tu madre. Respira. Intenta contar cuántos segundos estás inhalando. Continúa conectada conectado a tu respiración e intenta contar cuántos segundos estás con el aire dentro. Sin forzar, cómodamente. Mientras te comunicas con tu respiración. El sonido está limpiando el estrés, la prisa, la ansiedad. Ahora, intenta contar cuántos segundos estás exhalando. Mientras, este sonido desactiva las alertas, las alarmas. La necesidad de huir, correr o reaccionar. Ahora, intenta escuchar el latido de tu corazón. En el pecho, en la muñeca, en el cuello. Sonríele a tu corazón, mientras el sonido elimina la prisa. El miedo. El amor. El miedo. Visualiza. Visualiza. Visualiza los años que tienes. Visualiza los números que lo componen. Y haz una cuenta atrás. Visualiza. 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 En esa cuenta atrás vas rejuveneciendo. El sonido va limpiando todas las memorias de rencor. De dolor. De desamor. De miedo. De culpa. De vergüenza. En todos los años de tu vida. En todos los tiempos. En todas las vidas. Tus músculos. Cada vez están más y más relajados. Tu pecho más y más expandido. El sonido limpia los nudos energéticos. Las contracturas. Las resistencias. Estas. 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 Eres. Estas. Profunda, ligera, luminosa, expandida. Sientes la expansión en tu mente, en tu corazón, en tus cuerpos. Te elevas con el sonido. Te entregas a la luz. Todos los ángeles y arcángeles te rodean. Y recogen todas tus cargas, todas tus obligaciones, todos tus quehaceres. Y se encargan de poner orden, de colocar cada cosa en su lugar. Permitiendo que las energías del universo te colaboren y se hagan cargo de todo lo que tiene que ser materializado. Y lo entregas y te entregas y descansas. La presión, la carga, la obligación, desaparece. Se convierte en sonido. Todo lo que tiene que ser hecho ya se está haciendo. De manera perfecta, mientras tú descansas. Te sueltas, te abres, te entregas y descansas. Descansas profundamente. Descansas profundamente. Descansas en una paz infinita. Descansas en una paz infinita. Descansas en una paz infinita. Amén. Amén. Amén.